¡Hola amigos de Chiroé! Estoy en Pensilvania. En este estado surgió la idea de los Estados Unidos. Para empezar mi viaje, me quedaré en Pittsburgh, una ciudad postindustrial. Encontraré unos artistas, por ejemplo, el trompetista Sean Jones en el club Mittel & Jazz. Más adelante, en un entorno más rural, en la zona de Ohio Pile, tendré la oportunidad de hacer un increíble viaje en un rafting. A la noche me emborracharé como un farmer de Pensilvania. Pero así no acaba mi experiencia en Estados Unidos. Pensilvania nos reserva muchas más sorpresas. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pittsburgh es una ciudad importante de Pensilvania. Durante muchos años ha sido una capital mundial del metal. Más de 300.000 personas viven en el centro y 2 millones y medio en los alrededores. Su downtown, es decir, su centro de negocios, nos propone un diseño muy interesante, diferente de lo que había visto hasta ahora durante mi gira por el mundo. Para empezar mi viaje, voy a visitar la universidad. Lo que veis con aspecto de una catedral es la famosa Universidad de Pittsburgh, conocida con el nombre de Cathedral of Learning, la catedral de la enseñanza. Una pasada. En el camino improviso, un verdadero foto safari. Sí, 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 a este dinosaurio voy a sacarle una foto. Mi curó de presentador puede ser a veces surrealista. Misión cumplida. La universidad de la ciudad nació en 1787. Al principio era una pequeña casa de madera. Desde entonces se ha vuelto un importante centro del conocimiento, reconocido en el mundo entero. El lugar me parece mágico. Nada que ver con la universidad donde aprendí en Bordeaux, en un edificio prefabricado. Maxine Brahms me recibe. Es la directora de este lugar. Es impresionante verla en plena forma con sus 90 años recién cumplidos. Ha dedicado su vida entera a la universidad. Voy a visitar las salas de las naciones con mi nueva amiga. Cada sala fue pensada y construida por personas de cada nacionalidad que vivían en Pittsburgh. Por ejemplo, la que visitó es la de Irlanda. Fueron unos trabajadores irlandeses los que la imaginaron y construyeron. Esta sala, la de Polonia, guarda un homenaje al gran Copérnico. La sala china, con su estilo tan peculiar, admirable, sorprendente, cuando lo inesperado te fascina. Una invitación más al viaje, amigos de Chiloé. Dejo mis delirios. Los estudiantes tienen que trabajar. Para acabar mi tour, Maxine me enseña una pequeña joya. La sala de nuestros amigos de Siria, Libano. Ahora no utilizan esta sala. ¡Qué pena! Me hubiera gustado disfrutar con un narguile, por supuesto. Una universidad así es un verdadero tesoro. Pero la matrícula no es barata. Alrededor de los 20.000 dólares al año. Cerca se ubica el Museo de Arte Moderno Carnegie. No lo voy a visitar. Tengo ganas de aprovechar el aire fresco de Pittsburgh. Pittsburgh es una ciudad joven donde el arte y la cultura son importantes. Me acerco al centro, al downtown. Paseando por el parque, me encuentro con unas nuevas amigas. Me invitan a jugar al frisbee. Uf, mejor que el fútbol americano. Lo hubiera pasado fatal con mis músculos. Tipo, a valer atte Ahí y aquí. Y luego lo ruen frente al perno. Gracias, amigas. Sigo con mi turno. Una pregunta, amigos de Chiloé. ¿Qué producto creado en Pittsburgh ha sido un éxito mundial? El ketchup. A mí, personalmente, me fascina. Cuando fui a vivir a Bilbao hace cuatro años, conocí el tomate frito Orlando. Pero, por favor, no tiene nada que ver. Eims nació aquí en Pittsburgh. Henry Jones Eims fue el inventor de este famoso producto. El nombre de ketchup viene de Ketziap, una salsa picante china. En este museo se pueden ver los 140 años de historia de esta marca. En América saben guardar y enseñar su cultura contemporánea. Me parece bien. Vale, ya. Bueno, estoy harto, ¿vale? Voy a comer, chaval. Déjame un poco. Ay, vos, harto. Ok. Sigo mi viaje. Camino por las calles de Pittsburgh. Paso delante del Museo Warhol. Nuestro artista pop nació y creció aquí antes de ir a Nueva York. Veo esta obra de la estrella del arte callejero, del street art, llamado Obey. Este movimiento artístico fue creado por Frank Chepard Farré hace ya 20 años. Sí, sí, el arte está vivo aquí en Pittsburgh. Otra vez en el camino. Tengo una cita con un gran poeta en el hotel Omni William Penn. Paseo por el downtown. Aprovecho para admirar la arquitectura del centro de Pittsburgh. Me parece una mezcla rara. El toque postindustrial se aprecia. Aquí tenemos a nuestro poeta Terence. Tengo un regalo para él, un recopilatorio de poesía vasca. Hello, my name is Terence Hayes. I'm a poet living in Pittsburgh, Pennsylvania. I teach at Carnegie Mellon University. I've written several books of poetry. The most recent is Wind in a Box with Penguin in 2006. My favorite time to write poetry would be in the evening when my family is asleep. When the city is very quiet, I go to my office and I write poems about my day, my activities through the day, my past, my family, my native state, which is South Carolina. Terence nos regala una poesía. ¿No entendéis? No pasa nada. Hablamos de música, de sensaciones. I want to turn each season, I want to walk out of this house wearing nothing but wind. I want to greet you. I want to wait for the bus with you weighing less than a chill. I want to fight off the boats of gray lighting the winding paths of your hair. I want to fight off the damp nudgings of snow. I want to fight off the wind. I want to be the wind and I want to fight off the wind with its sagging banner of isolation, its swinging screen doors, its gilded boxes and neatly folded pamphlets of noise. Ha sido un día intenso aquí en Pittsburgh. Ahora voy a comer un bocata bien rico y después concierto de jazz. Vamos. Vamos. Aquí, como sabéis, tienen una gran tradición de comer sándwiches, nuestros bocadillos. Me encanta este chistec de carne y queso, una especialidad local. 4 recetas. La noche cae en Pittsburgh. Voy al centro, al club de jazz, Little Jazz, a escuchar al trompetista Sean John. La noche cae en Pittsburgh. La noche cae en Pittsburgh. Gracias, Sean. Gracias, Sean. He salido de Pittsburgh. He salido de Pittsburgh. Estoy en el condado de Lowell Islands. Dos horas en coche desde Pittsburgh. Voy a visitar las casas diseñadas por el gran arquitecto Frank Lloyd White. La naturaleza es espectacular, muy bien conservada. Estos bosques esconden dos referencias muy importantes de la arquitectura contemporánea. Diseñadas por Frank Lloyd White, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Esta casa se llama Kentuck Knob. Esta casa se llama Kentuck Knob. Disfrutar amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está para la buena aventura, Payo. Y ya está para la puta vida, papito. Y ya está para ti, cariño, Bonbon. ¡Suscríbete al canal! Y ya está para la puta vida, papito. Mi viaje sigue. Me voy del Bed and Breakfast a Pearl Butter Inn. Un lugar auténtico. Sí, sí. Y la resaca auténtica también. Amélie me recibe para visitar el Parque Press Hill en Erie, al oeste de Pensilvania. Aquí hay un lago muy grande que se llama Erie. Parece que estamos junto al mar. Otro tesoro de la naturaleza de Pensilvania. Este faro me gusta mucho. Da todavía más la impresión de estar cerca del mar. Pero estoy en tierra firme. En el camino vamos a tener la suerte de ver unas pequeñas tortugas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si se ríe por mi acento o por mi chiste. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, mi nuevo actor. Vaya casting. Abuela, olvídate del marritaco. Estoy enganchado al burger ahora. ¿Me entiendes? Vale, un beso. ¡Buenos! Hola. ¡Ay! Quiero un ice cream, por favor. ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You're welcome! $5 en mi hat, Chilo Itarac. ¡Bye! ¡Bye, bye! Me acerco a mi último destino. Primero, voy a comerme este grado de chocolate. Aquí estamos. Mi viaje continúa por el sur de Pensilvania. Llego al condado Washington a dos horas de Erie. Estoy en el pueblo de Houston. celebrarán una fiesta especial, la fiesta de la calabaza. Yo voy a probar el brownie de los metodistas. Me han dicho que era el mejor. Es que está bueno este sagrado bizcocho. Pero, ¿quiénes son estos dos niños? Aquí se acaba nuestro programa en esta fiesta súper americana. Aquí conocemos la princesa y el príncipe de la calabaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agur! ¡Hey!